hola amigos qué tal mi nombre es danae y en esta ocasión te quiero compartir acerca de tres tés que son ideales para que nos den energía para iniciar la mañana así que quédate porque te va a interesar bien y nuestra primera opción es mi adorado y querido matcha este tipo de té yo lo tengo en esta presentación que son como pequeños sticks más o menos son de un gramo bueno no si son de un gramo entonces este tipo de té es muy bueno porque tiene muchísimo menos cafeína que un café pero tiene la cantidad suficiente para que nosotros tengamos energía perdurable durante el resto del día y a pesar de que tiene mucha cafeína en comparación con otros tipos de té esto nos ayuda a tener una cierta como dualidad a qué me refiero que tu mente está alerta está en concentración esto ayuda mucho al momento de estudiar de trabajar de enfocarte en la tarea que estás haciendo pero por otro lado el cuerpo se relaja de hecho dentro de la historia del té el matcha llegó a japón porque a los budistas se les hizo súper interesante esta parte de meditación es la condición ideal para que ellos puedan meditar sin caer en la somnolencia sin que les gane el sueño toda esta parte y por otro lado los mantiene enfocados al meditar entonces bueno este es el primer té y yo lo que te sugiero es que si revises qué tipo de té matcha vas a comprar hay uno de grado gastronómico y otro de grado ceremonial como te vas a dar cuenta bueno pues por los colores el que se vea más fosforescente como que más vivo ese te lo recomiendo mucho para tu consumo porque esto quiere decir que está más fresco el té que te va a dar mucho más vas a aprovechar mucho más las propiedades qué pasa con el gastronómico bueno se le pierde un poquito de propiedades se ve más opaco más oscurito porque ya no está tan fresco pero se suele ocupar mucho para postres y pues está bien el hecho de que lo ocupen para hacer panes para algunas bebidas entonces pues simplemente hay que saber cómo usar los tipos de matcha y vamos con el número 2 un delicioso té negro puede ser de asam puede ser tarjeeling puede ser kim un puede ser inclusive un air grey un english breakfast el que tú quieras de té negro esto nos favorece porque también es un té que es muy robusto y que tiene mucho menos cafeína que un café igualmente casi todos los tés o de hecho de la mayoría de los tés nos ayuda mucho a la concentración al enfoque entonces este tipo de té también te va a dar más vitalidad te puede inclusive ayudar mucho para hacer ejercicio tus actividades del día a día sobre todo en las mañanas puedes acompañarlo muy bien en un desayuno entonces es un ideal para tomar en la mañana en la noche no te lo recomiendo por su contenido de cafeína que es un poco más alto que otros pero aún así sigue teniendo mucho menos que un café y también una variable aquí es que tú conozcas tu organismo ejemplo yo si me suelo tomar un té negro en la noche a mí me activa y también depende qué tan cargado me lo prepare entonces a mí eso me activa y ya me pasó una vez no pude dormir o bueno me costó mucho trabajo andaba muy inquieta pero hay gente que si le cae muy bien un tecito negro que es menos sensible a la cafeína entonces también estas son como sugerencias y bueno vamos con nuestra tercera opción yo aquí me hice un delicioso Oolong llamado Tai Kuan Yin es un té de baja oxidación y esto quiere decir que está entre el té verde y el té negro o sea tiene una cantidad de cafeína moderada es decir que no tiene ni tanta pero tampoco tan poquita entonces eso también me cae muy bien en las mañanas sobre todo a mí y que te lo recomiendo porque es un té además de delicioso que tiene unas notas florales vegetales complejas hasta cierto punto porque tiene mucho carisma tiene mucha personalidad es un té que te va a fascinar entonces este tipo de te ayuda bastante igualmente a enfocarte en tus tareas del día a día a que vayas despertando entonces es un té ideal para las mañanas también existentes Oolong de alta oxidación que quiere decir que sus hojitas también son más oscuritas y también puede ser otra opción tú eliges dependiendo probando ya tú vas eligiendo si te gusta más de baja oxidación o de alta oxidación así que bueno pues estos son mis tres ideales de la mañana que son muy enérgicos que te dan mucha vitalidad mucha alegría mucha paz también entonces yo disfruto mucho esta dualidad del té me encanta sentirme concentrada yo he visto mucha mejoría porque yo suelo a veces divagar o de repente como que me cuesta mucho trabajo enfocarme en una lectura en algo que esté haciendo entonces yo vi mucha mejoría al tomar estos tres entonces te los recomiendo bastante espero que te haya gustado mucho saber esto no te olvides de compartir con alguien que le pueda ser de mucha utilidad o que le pueda gustar saber esto así que nos vemos en un próximo vídeo besitos bye